Las horas de capacitación para obtener la licencia no profesional podrían aumentar con las reformas a la ley de tránsito que la Comisión Ocasional de Tránsito y Transporte Terrestre de la Asamblea analiza y está a punto de terminar. Eso es bien visto por George García, gerente general de una escuela de conducción, pero le preocupa la extensión de los días de aprendizaje, pues esto conllevaría a elevar los costos a los usuarios. Si le ponemos 60 horas, me imagino que durará por lo menos dos meses a dos meses y medio el curso de conducción y también los costos se elevarán porque si ahora le damos tres semanas por un curso de 165 dólares, me imagino que ha de subir por lo menos en un 100 o 120% el costo de los cursos de conducción y esto representa más gasto para los estudiantes. Diego Toaquiza acaba de sacar su licencia tipo B para manejar una camioneta y trabajar en el comercio. Teme por sus demás familiares que deseen adquirir este documento y no puedan por el incremento de los valores. La capacitación para la obtención de la licencia profesional dura seis meses. El proceso de formación no convence a los choferes profesionales de las levas inferiores al año 90. Germán Moreira tiene 35 años manejando un vehículo público de pasajeros. Él consideró que la formación debe tener más tiempo para disminuir las muertes en las carreteras. Nosotros la licencia la íbamos obteniendo primero sacaba la tercera, después sacaba la segunda mediante proceso después de un tiempo, como quien dice que fueras adquiriendo la experiencia. Y ahorita te dan, ahorita en algunos momentos, en algunos sindicatos, escuelas y todo eso, te dan a vuelta de tres, seis meses, yo que sé. La comisión tiene previsto aprobar el informe para segundo debate antes del receso legislativo anunciado para el 26 de febrero, a fin de que el Pleno de la Asamblea entre a debatir y luego aprobar el paquete de reformas en el mes de marzo.